... Buenas noches, bienvenidos. Esta obra está dedicada a la memoria de don Leofildo Bartínez Anaya, amigo, compañero y maestro. Lo llamo maestro porque maestro es el que enseña y Leofildo sabía muchísimo, mucho. Yo he aprendido mucho con él. Compañero porque hemos compartido cosas, proyectos, historias, ilusiones. Y amigo porque fue amigo mío, igual que de muchos de ustedes los que están aquí. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido al Corral de Comedias de Xerón. Por un breve espacio de tiempo, el que dure esta obra, esto va a ser un corral de comedias. Como antiguamente. Y vamos a representar para ustedes un entremés al estilo cervantino. ¿Por qué? Porque estamos conmemorando el 400 aniversario de don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes muere en 1616. Estamos en el 2016, por tanto, estamos en tiempo de ello. Además, dentro de poco, el día 23 de abril, celebraremos el Día del Libro en honor a tres grandes escritores. William Shakespeare, Garcidasso de la vega y don Miguel de Cervantes. Por tanto, por eso hemos decidido hacer esta obra. ¿Por qué una obra de teatro? Porque si ustedes se recuerdan bien, el año pasado, conmemorando el milenio de Almería, del Reino de Almería, hicimos una pequeña obra de teatro que se llamaba Zura. Una leyenda o algo así, ¿no? Una leyenda o cultura de desencuentro, algo así se llamaba. Y aquello tuvo cierta aceptación, le gustó a la gente. Por eso decidimos, desde el colegio, seguir con esa iniciativa y hacer algo sobre Cervantes. Pero ha sido imposible poder hacerlo así. Y hemos tenido que recurrir al grupo entelar de Cerón. A ellos les agradezco el que se haya comprometido a hacer esta obra. ¿Por qué un entremés? Pues porque, aparte del Quijote, yo creo, es mi modesta opinión, que lo más granado, lo más conseguido y lo que más fama ha tenido a lo largo del tiempo de Miguel de Cervantes, son su entremés. Y por eso nos hemos atrevido a representar para ustedes un entremés. Y ustedes dirán, ¿y qué es un entremés? Muchos lo sabrán, por supuesto. Un entremés es una obra pequeña, breve, divertida, jocosa, que se representaba en medio de dos obras serias. Por ejemplo, la dama Boba de Lope de Vega, entremés, y luego, pues, don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina, por ejemplo. Ese entremés podía muy bien ser una obra de teatro, podía ser un recital de música, podía ser un recital de poesía, o bailes. Y don Miguel de Cervantes, que no lo dejaban representar porque tenía su enemigo natural, el Lope de Vega y Calderón de la Barca, pues el hombre tenía que conformarse con sus entremeses. Y él lo hacía, y lo hacía muy bien. Así que... Que eso era un entremés. Bueno, se empezaba a representar a eso de las dos de la tarde, o de las tres, dependiendo si fuera invierno o verano, y tenía que concluirse justo al anochecer, por mandato real. Mandato real. No se podía estar en la calle después de esa hora de la nochecer, la gente con la espada, las capas, más o menos. Eso era un problema. Y un corral de comedia era esto, más o menos. Casa dosada a dos lados, aquí otra casa enfrente, que se ponía un pequeño escenario, y al fondo, una gran puerta que daba entrada al corral. Allí al fondo, tenía que haber un pozo, un pozo con agua, donde se ponían los mosqueteros del rey y de la reina. Siempre se ponían al fondo con su espada, y con su capa, se ponían los hombres allí, y empezaban... Y tenían también la puerta cerca, porque si tenían que vaciar sus vejigas, porque lo tenían en la mano, en el campo. Cosa que era de agradecer. Aquí delante, venían los viejos y los niños, que se traían las sillas de sus casas, y las ponían aquí delante, se atraían, se sentaban y veían la obra. Y allí en medio, siempre saldrían, pues lo que son, niños. Muy bien, ¿de qué esperas? Bueno, pues ahí se ponían, se pondrían los... la gente joven, los bozalbetes, la gente con ganas de jaleo, de jadana, los mujeriegos, la gente que iba buscando aventuras, de espadas y demás. ¿Y cómo lo hacían? Pues miren, aquí se abrían unas casas, y por supuesto, que estarían estas habitaciones alquiladas, pues para el alcalde, para el cura, para las autoridades. Más allá, estarían las mujeres casadas, que estarían los maridos muy encima de ellas. Bueno, pues allá, un poco más allá, estarían las mozas, las jóvenes, las que no tendrían compromiso, que con el lenguaje de los abanicos, estarían abanicándose, y diciéndole a los mozalbetes, si les gusta, si no les gusta, si... Bueno, pues nada, estarían con su abanico, haciendo que tal, y mandarían a Celestino y Celestina, allá, a empezar a enmendarse. Bueno, no he dicho que los autores no eran, no tenían la cosa muy fácil, a no ser que tuvieran mucha suerte, o mucha fama, como le pasaba al señor, a López de Vega, pero no a don Miguel de Cervantes. No ha dicho mucho nivel. Bueno. ¿Qué susto? Bueno. Pues estaba diciendo que los comediantes también tenían una vida así como, muy corta. ¿No? Y, cuando morían, los solían enterrar en cementerios aparte, fuera, porque no podían ser cristianos. Estaba muy mal visto eso. Aunque también tengo que confesar que más de un rey, de los nuestros, resulta que era hijo de una de las comediantes. Eso, en la historia, si estuviera aquí don Leo, ya no alumbraría su reino. Y, bueno, recordaros varias cosas que me fastidia decirlo, pero hay que decirlo. Primero, los móviles, por favor, los niños, y deciros que no somos, en modo alguno, profesionales, si no lo hagas, ya sabéis que no somos. Poca cosa. Y, si os gusta, pues vamos a ver. Y aquí os dejo con el grupo, el telar, y la tasca del telar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!